A nivel de federación, cuando se inició la pandemia, se revieron todos los cursos que teníamos presenciales. Entonces se trabajó con cada profesor, con cada instructor, de trasladarlo para formar online. Y así fue, que realmente fue todo un éxito, a pesar de todas las desgracias que hemos vivido, esto ha sido todo un éxito para la federación y para nosotros también, porque mucha gente ha entrado en estos cursos, que han sido superiores a otros años, cada vez siempre queremos capacitar cada vez mejor. Entonces, esta modalidad online le permite a mucha gente, podemos tener socios que son de San Jorge, de Sastre, de Pilar, de Galvez, que a veces, claro, era un poco incómodo venir hasta acá por tres días a hacer un curso. De esta forma online lo hace en su casa. Y la verdad es que hemos andado muy, muy, muy bien con eso. ¿Y en el 2021 se prevé la continuidad de estas capacitaciones? Justamente anoche hemos tenido una reunión con los directivos de federación, y sí, hay un hermoso proyecto para el 2021, también de profundizar aquellos cursos que han estado un poco medio bajos quizás en categoría, y a inhecer muchos más, como neumática, camiones, camiones, parte de pesado, que por ahí no teníamos nada. Así que, infinidad de cursos que los vamos a ir incorporando. ¿Ustedes observan que son las nuevas generaciones las que más se capacitan, o aquellos mecánicos que también tienen muchos años de oficio, también se involucran en esta historia de formarse? Sí, no, yo diría que más las de los jóvenes. Sí, y los jóvenes ya, yo me capacito porque estoy en esto acá, pero quizás los que ya estamos en la última parte transitando este oficio, por ahí ya con los que saben ya no quieren más capacitarse, no es tanto. Pero sí los jóvenes sí, 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 intentan mucho. Nosotros hemos visto aquí con los cursos presenciales que habíamos hecho años anteriores con el municipio y muy entusiasmados en instruir y todo. Y además hoy necesitamos la instrucción previa antes de intervenir. Antes, lavando piezas como cuando yo empecé, ya podíamos hacer un montón de cosas, pero hoy no, ya es distinto. Todo es mucho más computarizado. Claro, hoy la tecnología que tienen todos los vehículos modernos, hay que estar muy capacitados para entender todo su funcionamiento y no toquetear cosas que... Además lo repuesto, cualquier cosita que quisiéramos intervenir, el costo es muy elevado. Me pongo en abogado del diablo. Sí. En abogado del diablo dice, bueno, pero ser mecánico hoy es más sencillo que hace muchos años porque vos conectás un auto nuevo a un sistema computarizado y te dice dónde está la falla. Sí, el escáner sigue... Esa es una herramienta más. Esa es una herramienta más. Es una herramienta más. Pero no es... Pero no es todo. Claro, es un diagnóstico. Es un diagnóstico que a veces puede ser exacto y a veces no, porque puede haber alguna mala conexión al sistema y nos manda para otro lado. Claro. Así que hay que tener una experiencia, y quiere que haya una experiencia sobre todo. Segura. Y un solo escáner no es suficiente. Totalmente. Hoy entramos acá, hay distintas marcas, todos tienen distintos protocolos, y entonces, protocolo, viste una palabra que se ha popularizado un montón. Pero en este caso de la electrónica también, cada sistema tiene su protocolo y entonces necesitan distintos escáneres. Juan, imagino que el objetivo de la federación es tratar de formar, de capacitar, de llevar conocimiento, pero a su vez, el día de mañana la federación dice, bueno, si nosotros capacitamos gente, esa gente va a abrir sus talleres y se van a adherir a nuestra federación. ¿Esto también lo notan que se está materializando la apertura de nuevos talleres o es un trabajo más silencioso y a poquito? No, trabajo en tal fábrica y lo hago como un extra en mi casa o en el taller de mi papá o en el galpón de mi abuelo. Si, no son muchos los talleres nuevos que se han abierto, habría que ser un balance de lo que cerraron y lo que abrieron y estamos más o menos en la misma cantidad, te diría. Pero si, hoy abrir un taller necesitamos un buen capital. Claro, mucho dinero. Claro, si, no podemos empezar con un juguito de llave fija, estriada, un gatito y una pulsiana, no, no. Hoy para abrir un taller, si queremos atender los vehículos que circulan actualmente, necesitamos muchas cosas y por eso no se han abierto tanto. Pero es nuestro deseo, también tenemos para el próximo año, que vamos a iniciar, un curso que dura tres años, de auxiliar mecánico. Entonces, ya para aquel que ingrese a un taller, ya tenga una buena formación. Ya sepa de electricidad, del delantero, de transmisión, de electrónica, de toda la parte de inyección, ya va a estar capacitado como para intervenir. Eso, pienso que va a ser, son ocho módulos que va a estar muy bueno. Viste que se habla siempre de que en muchos lugares faltan formaciones de trabajos de oficio. Bueno, ustedes son un poco la excepción, ustedes están logrando esta formación en la gente joven. No, no, queremos lograr, porque además, nosotros un poco estamos avasallados con la cantidad de autos que hay en la localidad. Están sobrepasados. No, estamos sobrepasados, quisiéramos cumplir con el cliente a veces en tiempo y forma, pero se nos hace difícil, por más ahora que le metamos, hay cosas que, hay diagnósticos que, bueno, son expuestos que vos ya cuides el auto con una falla, pero cuando tenés que buscar esa falla, ahí se nos va bastante tiempo en eso. Ahí también rompen el molde. Claro. Porque, digo, en cualquier profesión, si vos le decís que abre un colega, otra competencia más, otra persona más que... No, vos sabés que cuando yo me inicié, en lo de ustedes no. Yo ahora, cuando yo me inicié, sí, otros colegas de antigua data me veían como una competencia. Pero hoy, si hablo otro taller, no lo veo como una competencia contra, yo tengo buena relación con todos ellos y siempre nos traspasamos un poco de información, a veces son chicos jóvenes y por ahí, de algún auto más antiguo, pueden, hay una data que no la tienen y uno trata de brindársela. Pero no lo veo como competencia, qué sé yo, pienso que el pueblo debe asistir a sus clientes de forma como se debe, para que no se vaya a otro lugar, tener la capacitación y la posibilidad de atender lo mejor posible aquí. Seguro, seguro. Bueno, Juan, que tengan un buen 2021, con más formación, con más capacitación. Están, me decías, remodelando la sede. Sí, sí, estamos, va a ser un poco sorpresa cuando lo inauguremos, sí, estamos tratando de poner todo en condiciones, como para que sea un saloncito y un lugar para los socios que tengan entretenimiento, cuando así la pandemia lo disponga, y el taller también, hemos equipado con nuevas herramientas y todo, así que... Ustedes tienen, cuando ingresan, una suerte de cocina con parrillero. Exacto, sí, lo que mejor tenemos, lo que mejor iniciamos fue el parrillero. La verdad que... Fue la primera obra. La primera obra, sí, la primera vez, esa sí que es la que más se ha utilizado. Que se ha amortizado. El parrillero fue algo excepcional. La verdad que hemos pasado lindos momentos ahí. Sí, bueno, estamos con esta temática ahora de reformar todo, porque nosotros estamos en vía, faltan poquitas cosas, para ser un centro de formación profesional. Es lo que queremos lograr. Tener todos los instructores, todo, para lograr eso, como otras asociaciones tienen a nivel nacional. Esta conexión con federación nos permite acceder a los manuales para ese tipo de capacitación. Perfeccionamiento profesional y especialización. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. A mediano plazo, lo plantea, bueno, en el 2022 tenemos que estar con esto, en el 2021 no nos pongamos fecha. No, 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 esto va evolucionando constantemente. Sí, ya de nuestros fundadores, dicen nuestro estatuto, que la institución ha sido creada para eso, para beneficio de lo mecánico y transmitir los saberes. Así que en eso es lo que estamos haciendo nosotros. Qué lindo sería un centro de capacitación ahí en el propio instituto. Sí, 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 lo tenemos. Ya lo que estamos viendo, quizás nos estamos quedando un poco chicos el lugar, pero lo vamos a seguir formando, ¿sí? Esa es nuestra... Y eso que es amplio, el salón... Es amplio, sí, sí, pero ya... Tenemos casi un tercio que ocupa el taller. Claro. Así que... Pero vamos a seguir insistiendo con algunas cosillas para agrandarnos un poco si podemos.